A solo unas horas de que Evo Morales presentó su renuncia como presidente de Bolivia, presionado por las Fuerzas Armadas y la policía de ese país y tras tres semanas continuas de protestas, en las redes sociales ha comenzado a correr un vídeo en el que se ve a varias personas invadiendo la casa de la hora exmandatario boliviano. En el vídeo se ve a varios jóvenes y otras personas en la que fuera la casa de Morales, en Cochabamba, donde se ven pintas con insultos en las paredes, además de un caos generado por el saqueo, que algunos de los manifestantes encabezaron. A través de su cuenta de Twitter, Morales Aema, denunció que grupos violentos asaltaron su domicilio, sin dar detalles sobre los saqueos y destrozos causados a los muebles y inseres de la vivienda. Evo Morales también aseguró, en el mismo mensaje, que con estas acciones los golpistas destruyen el Estado de Derecho. Apenas la noche del sábado, el aún presidente de Bolivia denunció que la casa de su hermana en la región de Oruro fue incendiada por grupos irregulares en el marco de un plan para derrocarlo, además de causar incendios también en las casas de los de gobernadores de Chukisake y Oruro. Este domingo, Evo Morales presentó su renuncia a la presidencia de Bolivia, a través de un mensaje en cadena nacional, en el que hizo un llamado a los opositores para que dejaran de maltratar y perseguir a dirigentes sociales. Tras la renuncia del exlíder cocalero, miles de personas se volcaron a las calles de Bolivia, quienes festejaron el hecho, sin embargo, las agresiones contra integrantes del gobierno de Morales han continuado, tal es el caso de su casa, su casa.